Amados hermanos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta noche les traigo la palabra de Dios en el libro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 y hasta el 12. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche a través de su palabra. ¿Qué nos dice? Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Amén. Amados hermanos, por favor, vamos a orar. Dispón tu corazón para que Dios nos hable. Gracias, amado Dios, Señor, por tu bendita palabra. Te pedimos, amado Dios, que tú en esta noche seas ministrando nuestras vidas de cada uno de nosotros, porque solamente tú sabes, por la situación en la que ahora nos encontramos atravesando, tú conoces, Padre, todo de nosotros, tú lo sabes todo. Por favor, háblanos. Por favor, ministranos con tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, justicia y juicio. Que tu palabra, Señor, no solamente nos revele tu verdad, sino que también nos exhorte, que también nos corrija, Señor. Por favor, ayúdanos, aliéntanos, danos fuerza, Señor. Gracias, Padre. Toda la gloria y honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, amados hermanos, es lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche a través de nosotros. En el versículo 9 Dios nos dice, Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Amados hermanos, Dios en esta noche lo que quiere hablarnos o enseñarnos es que nosotros tenemos que aprender a caminar con alguien. No en el sentido físico que todo lo que tú hagas tienes que hacerlo con alguien. No. Esta palabra, cuando dice mejor paga de su trabajo, se refiere en el ámbito espiritual, amados hermanos. Hay que llevarlo o hay que verlo por ese lado. ¿Por qué motivo? Porque, amados hermanos, imagínense a alguien que está pasando una prueba, una lucha, o que de repente está siendo tentado en gran manera. Y esta persona está a punto de caer. ¿Quién lo levanta? Si esta persona es muy reservado y no cuenta sus cosas, ¿quién sabe que esta persona ha caído? ¿Quién va a saber por la tentación que puede estar pasando o la prueba que puede estar pasando? Si no le cuenta a nadie. Si esta persona tiene el pensamiento de creerse superhéroe o de decir, no pasa nada, yo puedo solo, yo con Dios y nadie más. Amados hermanos, ¿Dios trabaja en la soledad? Claro que sí. Es muy bueno la soledad con Dios. Pero de igual manera nosotros necesitamos a alguien quien nos respalde en oración. ¿Por qué? Cuando tú estás débil espiritualmente, ¿acaso crees que vas a tener ganas de orar? ¿Acaso crees que vas a tener ganas de seguir luchando? Por más que quieras no vas a poder. Porque tu espíritu ha menguado tanto y tu carne ha crecido tanto que luchar no vas a poder. Vas a necesitar a alguien quien intercede en oración por ti. Por eso aquí nos dice, Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Quién lo va a levantar? ¿Quién le va a dar palabras de ánimo? ¿Quién le va a dar palabras de aliento, de esperanza? Si nadie sabe la situación en la que se encuentra. ¿Por qué uno puede fingir? ¿Por qué uno puede ir a la iglesia? ¿Por qué uno puede encontrarse con un hermano y decir, Todo está bien. Todo me está yendo de maravillas. Pero cuando sabes que no. Por eso su palabra dice, Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Cordón de tres, dobleces no se rompe pronto. ¿En qué sentido quiere decir esto, amados hermanos? Que cuando somos dos, o somos tres, o cuatro, Es más difícil de que el diablo tumbe a las personas, O que los aparte del camino. ¿Saben por qué? Porque cuando uno está a punto de desfallecer, Porque cuando uno está a punto de caer o de apartarse, ¿Podrá haber pecado? Claro que sí. Está bien. Todos en algún momento pecamos, fallamos, Somos débiles ante algo. Está bien. Pero rápidamente, Entramos en sí, Nos arrepentimos y seguimos andando, Y evitamos volver a cometer el mismo error. Pero amados hermanos, Es porque también tienes personas quien te están alentando. Porque también tienes personas que en vez de juzgarte por lo que tú has hecho, Te dice, está bien hermano, hermana. No te preocupes tanto. Dios ya te perdonó. Dios ya te restauró. Dios ya te limpió al confesar tus pecados. Ahora siga adelante y no vuelvas a pecar más de esa forma. Porque decir a alguien, No peques es imposible. Todos pecamos de alguna u otra manera y somos pecadores. Pero decirle a esa persona las cosas que tiene que hacer para evitar pecar menos. Jesús nos dejó como enseñanza. Hermana, estoy siendo tentado mucho por esto. Por favor, Por favor, ora por mí. Sería bueno, ¿verdad? Sería bueno tener a alguien o conocer a alguien que tenga el corazón de Cristo. Un corazón que no juzgue. Un corazón que no señale. Un corazón que luego no va a estar ventilando las cosas que te pasa. Si no, una persona con el corazón de Cristo que diga, amén hermano. Voy a ayudarte en oración. Si deseas ayunar, ayunamos. Recuerda, la palabra de Dios dice esto y esto y el otro. Así que sigue adelante, tú puedes. Qué bonito es eso, ¿verdad? Eso es lo que quiere enseñarnos Dios con esta palabra. Es mejor caminar con alguien cuando uno pasa por problemas. Porque si tú te lo reservas para ti solo, ¿qué nos dice aquí su palabra? El versículo 11. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? ¿Qué nos quiere decir acá? Cuando uno se enfría, es muy difícil luego volver a calentarse, a encender esa llama de desear nuevamente el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Pero si en cambio tú te enfrías y tienes a alguien que está rebosando en la presencia de Dios o está anhelando la presencia de Dios, Él te va a impulsar a que tú también lo hagas. Él te va a impulsar a orar, a ayunar, a congregarse, a estudiar, a compartir la palabra, te va a impulsar y Él te va a levantar, te va a volver a calentar, como se dice, como dice aquí en la palabra. Pero si tú estás solo, ¿quién te calienta? ¿Quién te pone ese deseo de buscar de Dios? Y peor aún, si dentro de, digamos, de esa prueba que estás pasando, donde espiritualmente has bajado, te rodeas con personas que no son las adecuadas. Peor, ¿qué consejos vas a recibir de personas que no creen en lo mismo que tú, que no sirven a Dios? Te van a incentivar, vamos, de fiestas, alcohol, drogas, sexo, entre tantas cosas. Peor, en vez de alentarte, en vez de calentarte, en vez de decirte hay que buscar de Dios, te van a llevar al camino equivocado. Amén. Así que, amados hermanos, lo que tenemos que aprender es que tenemos que tener el corazón de Cristo. Cuando alguien nos cuenta algo, saber aconsejar, alentar, animar, no divulgar los secretos que nos cuentan, no chismosear, no criticar, no juzgar. Recuerden, tener el corazón de Cristo. Porque tú también en algún momento vas a querer contarle a alguien lo que te sucede. Porque es bonito hablar con Dios, claro que sí. Pero muchas veces también queremos contarle a alguien para que nos ayude en oración, en ayunar, en palabras de aliento. Luego Dios va a trabajar con cada uno de nosotros de manera personal. Pero es necesario que nosotros también contemos a alguien para que nos ayude. Amén. Y así mismo, cuando alguien nos cuente algo, tener ese corazón de Cristo, el corazón de Cristo. Animemos, alentemos, hay que fortalecernos en la fe, ambos. No juzgar, no criticar, no señalar. ¿Por qué? Si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. El diablo va a hacer todo lo que sea con tal de tumbarlo a uno. Pero uno puede caer, el otro se mantiene firme. Ese que se mantuvo firme va a levantar el que se cayó y viceversa. Amén. Así que, amados hermanos, ten cuidado con andar solo. El diablo te puede devorar. Amén. Así que, amados hermanos, que tengas una bonita noche, un bonito descansar. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda, antes de dormir, ora, habla con tu padre. Amén. Bendiciones. Buenas noches.